Muy buenos días. En primer lugar, quiero expresar mi máximo reconocimiento a todas las víctimas de esta pandemia y al magnífico trabajo de todos los profesionales sanitarios que están luchando para acabar con este virus. Y dentro de estos profesionales sanitarios me van a permitir un reconocimiento especial a los 74.000 farmacéuticos que trabajan en los hospitales, en la industria, en la distribución, en los laboratorios clínicos, en la investigación, en la salud pública y, por supuesto, en las farmacias, en las oficinas de farmacias, en las que han fallecido a causa de este virus 19 profesionales, de los cuales 17 eran farmacéuticos y dos ayudantes de farmacia. También quiero agradecer la oportunidad de comparecer aquí a todos los miembros de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados y, en especial, a este grupo, al Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública. Gracias por haberme facilitado esta comparecencia en representación de todos los farmacéuticos españoles como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, con el fin de exponerles nuestro importante papel para reforzar el sistema sanitario y la salud pública, bases fundamentales de nuestro estado del bienestar. Señorías, con mis palabras, en esta tribuna quiero que todos lleguen a una conclusión muy clara. No se puede reconstruir el sistema sanitario ni la salud pública sin los farmacéuticos y sin la farmacia. Esta es la certeza con la que comparezco ante ustedes. Y, créanme, no estamos solos en esta certeza. Junto con nosotros están los millones de españoles que cada día cruzan las puertas de nuestras oficinas de farmacia. Porque en los momentos de mayor dificultad de esta crisis, los farmacéuticos como profesionales sanitarios y las farmacias como establecimientos sanitarios han demostrado que somos un pilar básico de nuestro sistema nacional de salud y que produce de nuestro sistema de protección social un recurso que es esencial y que ha sido esencial en la lucha contra el COVID-19. En el primer mes de confinamiento, la farmacia ha prestado asistencia a más de 30 millones de personas y más de 2 millones de personas han recibido atención farmacéutica por parte de su farmacéutico. Además, 850.000 personas, en su mayoría personas mayores y vulnerables, han sido atendidas por el farmacéutico en su domicilio. Hemos sido fuente de certidumbre cuando todo eran dudas, tristeza, miedo y dolor. Hemos dispensado medicamentos para los que no hay receta posible ni están en ninguna cartera de servicios como la empatía, la cercanía o la dedicación. Señorías, la farmacia y los farmacéuticos españoles liderados por nuestra organización colegial hemos actuado con prontitud, con responsabilidad y con solidaridad. Hemos sido conscientes desde el primer momento de que estábamos ante una situación excepcional que requería medidas excepcionales y urgentes para garantizar la continuidad asistencial y la prestación farmacéutica a toda la población. Y les puedo asegurar que no hemos abandonado a nadie porque nuestra máxima obsesión ha sido que ningún paciente se quedase sin su medicación. Hemos actuado muchas veces por delante de nuestros propios compañeros farmacéuticos en Europa. Hemos evitado el colapso y la sobrecarga de los hospitales y de los centros de salud. Hemos cumplido con nuestro compromiso sanitario y sobre todo hemos estado siempre al lado de los pacientes con esa cruz verde que nunca se apaga y que en los peores momentos ha estado más encendida que nunca. Pero nada de esto es casual ni es fruto del azar o del mero ejercicio de una buena voluntad. Esta excelente actuación es el resultado directo de tener el mejor sistema farmacéutico de Europa. Hemos podido estar con todos los españoles porque estamos en todos los rincones de España. Señorías, durante esta emergencia los farmacéuticos apenas hemos pedido nada para nosotros mismos. Nada que no haya sido medidas de protección. Si algo hemos hecho es ponernos a disposición, ofrecernos, haciendo numerosas propuestas a las autoridades sanitarias, siendo inmensamente proactivos para dar soluciones en esta pandemia. Pero hoy sí quiero pedirles algo. Quiero pedirles algo en nombre de todos los farmacéuticos. Que reflexionen sobre un hecho de primera magnitud. Piensen que vivan donde vivan. Los españoles siempre tienen una farmacia cerca y cuentan con un profesional sanitario cualificado en continua formación. Piensen que cuando alguno de ustedes acude a una farmacia, aquí mismo al salir de esta sesión en el centro de Madrid, va a encontrar exactamente el mismo servicio y los mismos medicamentos con el mismo precio que cualquier otro ciudadano que pueda vivir o que pueda residir en cualquier pueblo de lo más recóndito de nuestra geografía española. Y esto solo es posible porque contamos, además, con una distribución farmacéutica cooperativa y solidaria. Háganlo, piénsenlo, por favor, ahora que se pretende reforzar el sistema sanitario y la salud pública. ¿Sería lógico hacer esta reconstrucción sin contar con la red de las más de las 22.000 farmacias y de los 52.000 farmacéuticos españoles? Creo que hay una cosa clara, señorías. Si no se cuenta con la farmacia, esta reconstrucción será incompleta. Algún consejero de Sanidad ha dicho que la mayor revelación de éxito de esta pandemia ha sido la farmacia. Lamentablemente, hemos tenido que esperar a esta gran crisis para darnos cuenta de todo lo que puede hacer la farmacia, de su potencial sanitario, de su potencial asistencial y de su potencial social. Cuando parecía que nada funcionaba, cuando todo estaba cerrado, solo la farmacia ha estado al lado de la sociedad actuando como un reloj de precisión. Siempre hemos estado ahí, con firme vocación de servicio público. No hemos aparecido ahora por arte de magia. Y les digo más, nunca nos hemos ido y nunca nos vamos a ir. Los ciudadanos lo saben y nos lo han reconocido. También, los medios de comunicación y, sin ir más lejos, la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre las recomendaciones para reforzar la respuesta de los sistemas sanitarios al COVID-19, en el que reclama potenciar a los farmacéuticos comunitarios en su labor preventiva y la dispensación a domicilio para reducir el riesgo de transmisión del virus. Y nos hubiera gustado que el protagonismo que hemos adquirido en estos meses no hubiera sido por una situación tan trágica. Pero las disgustancias han sido las que han sido. Y espero que cuando termine esta comparecencia y salga por la puerta pueda llevarles a todos mis compañeros el reconocimiento expreso de sus señorías. Sinceramente, creo que se lo merecen. Un reconocimiento que les pido, yo en su nombre, y que, insisto, será lo único que hayamos pedido desde que comenzó esta crisis. Y dicho lo anterior, señorías, que creo que era de justicia decirlo, paso al contenido propio de mi intervención en esta comisión. Vengo en representación, como les decía, de todos los farmacéuticos españoles a presentarles nuestras propuestas para la mejora del sistema sanitario y de la salud pública. No son reivindicaciones, son respuestas a las necesidades de los pacientes, que también son esenciales para reconstruir el sistema sanitario y tenemos que escucharles e integrarlos en la toma de decisiones. Los farmacéuticos queremos servirles de altavoz en esta tribuna y por eso hemos hecho una alianza con ellas, con todos los pacientes, con una declaración que les hemos enviado en la documentación hecha con todas las asociaciones de pacientes. Nuestra voz es la voz también de los ciudadanos que nos han manifestado en una reciente encuesta, una encuesta realizada por GAT3, que apoyan de forma unánime nuestra actuación profesional, asistencial y social, que paso a explicarles. Son propuestas muy claras que se estructuran en cuatro ejes fundamentales. En primer lugar, en reafirmar a los farmacéuticos de oficina de farmacia como la farmacia de la atención primaria, mejorando el marco estratégico para la atención primaria de salud. En segundo lugar, integrar plenamente a los farmacéuticos y la farmacia en las políticas de salud pública. En tercer lugar, incluir a la farmacia en la transformación digital de la sanidad para mejorar la eficiencia y de la calidad del sistema nacional de salud. Y, en cuarto lugar, garantizar la viabilidad de las farmacias por su labor sanitaria y social, en especial, las situadas en las zonas más frágiles, despobladas y deprimidas. El primero de estos ejes es la integración asistencial real de la farmacia en la atención primaria de salud. Porque la atención primaria del futuro debe ser capaz de asegurar más cooperación entre los profesionales en beneficio del paciente. Y, en ese futuro, la farmacia comunitaria es imprescindible. No lo decimos solo nosotros, lo dicen numerosos organismos internacionales y, el último y también más reciente, el de la OCDE, en su informe 2020 sobre el potencial de la atención primaria. En él se destaca el importante papel que deben tener los farmacéuticos para satisfacer las necesidades de los pacientes educando en salud, realizando detención precoz y prevención y contribuyendo a hacer un mejor uso de los medicamentos. Y para conseguir esta integración de la farmacia en la atención primaria tenemos propuestas concretas. En primer lugar, prestar servicios asistenciales coordinados con los equipos de atención primaria para mejorar el uso de los medicamentos. En segundo lugar, desarrollar la atención farmacéutica domiciliaria para pacientes vulnerables. En tercer lugar, dispensar en la farmacia esos medicamentos de diagnóstico hospitalario que toman los pacientes en sus hogares. Medicamentos que, por sus características técnicas, condiciones de uso y criterio clínico deben estar en las farmacias y que no lo están exclusivamente por un criterio puramente económico. Y, en cuarto lugar, integrar a los farmacéuticos en los protocolos sociosanitarios con programas de atención farmacéutica. Para llevar a cabo estas propuestas, contamos con la mayor red de farmacias que hay en toda Europa. ¿Cuánto más podremos hacer si trabajamos directamente en equipo con médicos, con enfermeras y con otros profesionales sanitarios de los centros de atención primaria? ¿Cómo mejoraría la atención sanitaria que reciben los españoles? Los farmacéuticos no somos meros dispensadores, señorías. Somos los profesionales sanitarios expertos en el medicamento en base a nuestra formación científico-técnica. Tenemos estudios y evidencias científicas que demuestran que cuando el farmacéutico participa en la adherencia a los tratamientos, mejora en un 50% el cumplimiento por parte de los pacientes. Y, como saben, no hay gasto más superfluo que el medicamento que no se toma, que es prescrito y no se toma. Cuando el farmacéutico colabora en la conciliación de la medicación tras el alta hospitalaria de los ciudadanos, se evitan la mayor parte de los errores. Si el farmacéutico realizara seguimiento de los tratamientos a los pacientes, se podrían ahorrar, por los estudios que hay en estos momentos, hasta 2.272 millones de euros al Sistema Nacional de Salud. Señorías, esto es más del 3% del gasto sanitario público total o cerca del 20% del gasto ambulatorio en medicamentos. Un ahorro que deriva de que haciendo seguimiento farmacoterapéutico en las farmacias se reduce en más de un 54% los problemas de salud no controlados, en más de un 53% los pacientes que acuden a urgencias y en casi un 60% los pacientes hospitalizados. Y, además, mejora la calidad de vida en 6,6 puntos. Por lo tanto, señorías, llevamos años poniendo sobre la mesa que para poder dotar de eficiencia al uso de los medicamentos y para mejorar los resultados en salud, es muy importante concertar con las farmacias estos servicios que han demostrado sobradamente que mejoran el uso de los medicamentos y la salud pública. Servicios, como digo, que tienen un gran potencial para mejorar el manejo de la enfermedad crónica de nuestros pacientes. Así, se ha demostrado ya con experiencias muy concretas en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo en el País Vasco, con el piloto de seguimiento farmacoterapéutico integral a pacientes crónicos y polimedicados. Pero, además, esta crisis nos ha demostrado que los ciudadanos necesitan que mantengamos la atención farmacéutica domiciliaria. Esta atención farmacéutica domiciliaria ha puesta en marcha de manera urgente durante el estado de alarma. Más de un 96% de los ciudadanos nos han pedido en la encuesta que les decía antes que esto sea de esta manera. Con este servicio hemos asegurado que ningún ciudadano se quedase sin su medicamento, evitando miles de desplazamientos y reduciendo así el riesgo de contagio. Cuando todos estábamos confinados, los farmacéuticos ahí estaban yendo a los hogares de los pacientes, asegurándose que no tenían problemas con su medicación. Y, a su vez, teniendo la plena garantía sanitaria de la dispensación por el farmacéutico, que es absolutamente esencial, ya que la atención domiciliaria tiene que asegurar siempre ese binomio medicamento-farmacéutico. O, dicho de otra manera, y parafraseando a un eminente político español, tenemos que hacer jurídicamente normal lo que en la calle ya es normal, que el farmacéutico pueda prestar atención domiciliaria. Esto requiere de desarrollos normativos para garantizar el acceso seguro y de calidad a los medicamentos para los pacientes frágiles y vulnerables y para los pacientes crónicos complejos. Desarrollos normativos en los que queremos participar para conseguir la mejor atención farmacéutica. Otra de las necesidades de los pacientes que antes ya les mencionaba es poder acceder a su medicación en la farmacia sin tener que desplazarse sin sentido al hospital cuando se trata de un medicamento que no requiere un control clínico. Hablamos de esos medicamentos para la artritis reumatoide, para la psoriasis, para el lupus, para la colitis ulcerosa, para tantas y tantas enfermedades que se encuentran en esta situación. En los últimos años los españoles han perdido, hemos perdido accesibilidad a estos medicamentos y con ello igualdad sanitaria efectiva. Y esto ocurre porque, señorías, tres de cada cuatro principios activos, es decir, el 72% de los nuevos medicamentos, los más innovadores, se dispensan en los hospitales por razones económicas y no clínicas, como debieran ser según la legislación que tenemos. Busquen las fórmulas, busquen las fórmulas que tengan que buscar, pero no hagan desplazarse inútilmente a los ciudadanos. Hay estudios que analizan cómo perjudica esta situación a los pacientes en su vida diaria, penalizándoles con desplazamientos innecesarios cuando tienen una farmacia debajo de su casa. Medicamentos que sí están en las farmacias para la dispensación fuera del Sistema Nacional de Salud. No tiene sentido, señorías, esto no ocurre en ningún otro país europeo. En esta pandemia ha sido necesario poner solución rápida a este problema y lo hicimos. Y lo hicimos dotando de un protocolo para la coordinación entre los farmacéuticos de los hospitales y los farmacéuticos de farmacia, consiguiendo que los pacientes se beneficiesen en ciertas comunidades autónomas que lo pusieron en marcha. Hemos evitado desplazamientos, contagios, presión hospitalaria a costes añadidos al Sistema Nacional de Salud. Pero lo más importante, hemos garantizado que el medicamento llega siempre a través de un farmacéutico. Porque el medicamento no es un bien de consumo, es un bien esencial para la salud que no puede ser tratado como cualquier mercancía, mandándole por transportes que se puedan romper, por ejemplo, tan sencillo, la propia cadena de frío. Y además es un bien sanitario que requiere de una atención farmacéutica en su dispensación. Así, durante esta pandemia ya se han beneficiado 7.000 pacientes teniendo estos medicamentos en sus farmacias. Pues piensen, ¿se podrían imaginar la cantidad de pacientes que se podrían beneficiar de este servicio si esto lo normalizásemos? Y otro ámbito de actuación importante es la atención en los centros sociosanitarios a los que tanto ha afectado esta crisis. Es muy importante integrar a los farmacéuticos en los protocolos sociosanitarios con programas de atención farmacéutica. Con acciones muy concretas, con servicios a los pacientes que están en estos centros, en su mayoría pacientes crónicos y pacientes complejos. Y que verían enormemente mejorada su calidad de vida con esos seguimientos farmacoterapéuticos de sus tratamientos y con la revisión de sus medicaciones. Y, por supuesto, todo esto de la mano de los pacientes, con programas específicos, en los que actuemos de forma coordinada profesionales de la primaria, de la especializada y de los servicios sociales. En definitiva, señorías, si se integran las farmacias con las estructuras de atención primaria, daremos más capacidad asistencial al sistema sanitario en todo su conjunto. Un sistema que será más ágil, más eficiente y más eficaz, tanto económicamente como sanitariamente. Y un segundo eje, un segundo eje que es la integración de la farmacia en las políticas de salud pública, como les decía anteriormente. Un eje en el que proponemos, en primer lugar, participar en ese desarrollo de la ley de salud pública. En segundo lugar, incluir a los farmacéuticos en los estudios epidemiológicos y en los sistemas de vigilancia epidemiológica. En tercer lugar, integrar a los farmacéuticos en las estrategias de salud pública. Y en cuarto lugar, integrar a la farmacia en las estrategias de vacunación. No sé cuántas personas pasarán por este congreso de los diputados cada día. Pero sí sé que las farmacias atienden a 2.300.000 personas todos los días. Esto es tanto como si cada día toda la población de Albacete, Ávila, Badajoz, Burgos y Cáceres, por ejemplo, entraran por la puerta de las oficinas de farmacia. ¿Hay algún otro establecimiento sanitario que tenga esta capacidad de llegar a la población? Yo creo que no, señorías. Diría que no lo hay. Las farmacias son polos de información, sensores sanitarios, que al igual que realizan una labor fundamental en la farmacovigilancia, pueden hacer mucho más en la vigilancia epidemiológica. Por eso, es esencial nuestra participación en el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, porque como red de inteligencia sanitaria, podemos hacer una labor muy importante siempre y especialmente ahora. Por ejemplo, incluir a las farmacias en el sistema de vigilancia epidemiológica a través de la creación de una red nacional de farmacias centinela, multiplicaría de esta manera su capacidad actual. O la integración en las estrategias de salud pública, como venimos pidiendo desde hace años. La inclusión de la farmacia en estas estrategias dotaría a España de una de las redes sanitarias más importantes de Europa, como aliados en todos los que son los programas de cribados, de detención precoz o de educación sanitaria. Y pasamos a un tercer eje, al tercer eje en el que integramos a la farmacia en la transformación digital de la sanidad y en él con una serie de propuestas concretas. En primer lugar, conseguir un modelo de trabajo más innovador que permita trabajar de forma coordinada y de forma integral. En segundo lugar, disponer de un historial farmacoterapéutico completo y único. Integrar a los farmacéuticos y a la farmacia las estrategias de transformación digital de la sanidad. Y en cuarto lugar, promover un plan nacional para la seguridad del paciente en Internet. Y para todo ello, debemos pasar de la actual conexión de las farmacias al sistema sanitario a un modelo de digitalización que nos permita trabajar de forma coordinada dentro de los equipos de salud. Somos una referencia en Europa y lo hemos demostrado en estos meses, actuando, como les decía antes, con máxima celeridad, con modificaciones en receta electrónica para que los ciudadanos no fuesen a los centros de salud, facilitando, por otra parte, las renovaciones, flexibilizando las caducidades y eliminando los visados. Hemos trabajado codo con codo con las organizaciones colegiales de las profesiones sanitarias hermanas, con los médicos, con los dentistas, con los podólogos, haciendo un gran esfuerzo en un tiempo absolutamente récord para habilitar versiones simplificadas de las recetas electrónicas, privadas y de las mutualidades. Tenemos una red de farmacias perfectamente conectadas entre sí y con el sistema sanitario. Una conexión que debe pasar de ser únicamente administrativa, que es como es ahora, a un modelo más innovador que permita trabajar de forma coordinada e integrada con el resto de los profesionales. Un modelo que haga posible compartir un historial farmacoterapéutico completo y único, de forma que médicos y farmacéuticos tengamos la información sobre la medicación de los pacientes. Una propuesta que estamos liderando y que, por cierto, fue también defendida por mi colega, Serafín Romero, presidente de la OMC, la pasada semana en su comparecencia en esta comisión. Si logramos esto, señorías, si logramos esto, daremos un gran paso en algo que es vital para los pacientes, la continuidad asistencial. Cuenten con nosotros, cuenten con nosotros en la elaboración de ese libro blanco de la transformación digital del Sistema Nacional de Salud anunciada por el Ministerio de Sanidad. Y acepten nuestras propuestas de hacer un plan nacional para la seguridad del paciente en Internet que evite la venta ilegal de medicamentos, las falsificaciones y que controle la publicidad engañosa, los burlos y la desinformación en este medio, en Internet. Y un cuarto y último eje que es esencial para todo lo anterior. Garantizar la viabilidad de las farmacias por su labor sanitaria, por su labor social y de cohesión territorial, en especial las situadas en las zonas más frágiles, más despobladas y más deprimidas. Porque garantizar esta viabilidad de la farmacia es garantizar la igualdad y la equidad sanitaria. Concretamente, nuestras propuestas en este ámbito son, en primer lugar, asegurar la viabilidad económica de las farmacias para que puedan seguir desarrollando una labor sanitaria esencial para la población. En segundo lugar, integrar a la red de farmacias en los protocolos de servicios sociales. En tercer lugar, concertar servicios sociales y sanitarios a través de la farmacia comunitaria para colectivos vulnerables. Y en cuarto lugar, incluir a la farmacia en las políticas y programas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Como ven ustedes, toda una batería de acciones sociales que sin duda requieren de la sostenibilidad de las farmacias en el marco de un sistema sanitario sostenible. Ya sé, porque les he seguido a ustedes en esta comisión, pero ya sé que hay voces que dicen que España tiene, y voy a utilizar la terminología que se emplea, un excesivo gasto farmacéutico por encima de otros países europeos. No es verdad, señorías. No es verdad. Es una de las tantas noticias falsas que, de ser tantas veces repetido como un mantra, uno acaba creyéndoselo. Solo unos datos que muchas veces son desconocidos o incluso manipulados cuando se habla de esa inversión pública o de ese gasto público en los medicamentos de los ciudadanos. Un concepto que debiéramos cambiar, porque, como les digo, a mí lo del gasto me parece que es una inversión en salud, esa inversión en salud de los medicamentos. Para empezar, cuando hablamos de gasto público en medicamentos, hay que distinguir, que es muy importante, el medicamento de dispensación ambulatoria, es decir, los medicamentos que se dispensan en las oficinas de farmacia, y el gasto de medicamentos hospitalarios. En España, uno de los países más envejecidos de Europa, esto es importante, el gasto de medicamentos de dispensación ambulatoria, los de farmacia, se sitúa hoy un 11% por debajo de la media europea, y está en los niveles del año 2006. Y esto en el segundo país, como les digo, de la OCDE, con mayor esperanza de vida al nacer. Tenemos los medicamentos con los precios más bajos de Europa. Un ejemplo que les traigo aquí y que todos vamos a entender y que seguro que nos va a hacer pensar. Miren, señorías, el tratamiento de un paciente para la prevención de un accidente cardiovascular con un historial de infarto de miocardio y en el que se le administra un medicamento para el colesterol, como una simvastatina, un antihipertensivo, como es un enalapril, y un antitrombótico, como es el ácido acetil salicílico, tiene un coste mensual de 3,65 euros. Mientras que las dos horas del parking que tendré que pagar al salir de esta cámara en una ciudad como esta son 4,70, dos horas de parking, un 30% más. Señorías, estamos hablando de medicamentos y de la salud de los ciudadanos. Una partida de gasto que es una inversión que ahorra otros costes, a propósito, muchos más caros, y que además les digo que en el caso de la farmacia ambulatoria es la partida más eficiente, más clara y más controlada de todo el gasto sanitario. La pregunta que nos debiéramos hacer es, si aplicamos el mismo control al resto de las partidas sanitarias, como, por ejemplo, el gasto de medicamentos hospitalarios, ¿mejoraríamos la eficiencia del sistema? Creo que la respuesta es evidente. Por eso, debemos saber que la farmacia es un modelo eficaz, un modelo eficiente y que contribuye al progreso económico. Es un motor de empleo, señorías, un motor de empleo muy estable, muy cualificado, mayoritariamente femenino y joven, que genera 210.000 puestos de trabajo, de los cuales 90.000 son puestos directos, y un aliado sanitario y social imprescindible que contribuye al bienestar de la población. Por tanto, poner en riesgo la sostenibilidad de la farmacia es poner en riesgo la asistencia de los ciudadanos. Proponemos también integrar a la red de farmacias en los protocolos de servicios sociales, lo que multiplicaría su capacidad de atención a colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social y a personas dependientes. Deben saber, señorías, que si cuentan con las farmacias, los servicios sociales incorporarían a su red 22.000 establecimientos sanitarios y 52.000 sanitarios aliados para llegar a cualquier parte del país, incluso a lugares en riesgo de severa despoblación. La farmacia es un agente social de primer orden. Formamos parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género desde el año 2018. Y, además, en esta crisis nos dimos cuenta de la importancia de ayudar a estas víctimas y pusimos en marcha la iniciativa Mascarilla 19 para que las mujeres que se encontraban en una situación de peligro se acercasen a la farmacia y, solo con decir Mascarilla 19, el farmacéutico activase los servicios de emergencia y sociales, habitualmente era el 112, dependiendo de la comunidad, garantizando en todo momento la máxima discreción y la máxima confidencialidad. Pero es que Mascarilla 19 ha saltado las fronteras y ha sido una iniciativa que ha sido copiada por otros países como Francia, como Noruega, como Chile o como Argentina. Además, el arraigo territorial de la farmacia facilita la detención de situaciones de riesgo y, por eso, hemos colaborado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado alertando de pacientes que no retiraban su medicación y que podían estar en peligro. Un arraigo que no tiene ningún otro servicio. Piensen que dos de cada tres farmacias españolas están ubicadas fuera de las capitales de provincia. Tenemos 1.208 farmacias en municipios de menos de 500 habitantes, 2.128 farmacias en municipios de 1.000. Señorías, como les decía, la farmacia llega donde no llega nadie. Y, por último, como miembros del Pacto Nacional de Naciones Unidas desde el 2008, estamos trabajando para que la farmacia forme parte activa de los programas de la Agenda 2030 para mejorar y avanzar de manera conjunta hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En definitiva, se trata de una amplia agenda de importantes temas pendientes, de asuntos sanitarios y sociales que son cruciales para el futuro y en los que potenciar a la farmacia puede significar la diferencia entre el fracaso y el éxito. Tenemos el deber y tenemos la responsabilidad de conseguirlo. Una responsabilidad que los farmacéuticos asumimos como profesionales porque, como les he dicho al principio de mi intervención, no se puede reconstruir el sistema sanitario ni la salud pública sin nosotros y sin la farmacia. Señorías, aquí estamos. Somos parte de la vida de los ciudadanos y queremos ser parte de las soluciones que aquí se acuerden. Muchísimas gracias.